Hace una semana fue el congreso de IFA en París. ¿Quiénes fueron representando a Maroñas? Por HRU fue el señor Pancho Costa, Diego Montaño y yo. Por SLI fue Juan Manuel Urgueño y por la dirección de casinos, Javier Chá. O sea, cada uno fue por lados distintos. Con Javier nos encontramos... Nosotros llegamos un miércoles a Francia y Javier llegó un viernes. Y bueno, participamos esas cuatro personas en todas las reuniones que hubieron. Más algunos argentinos y chilenos que estaban ahí y que nos acompañaron también. ¿Qué se estableció allí, Pablo? Bueno, la idea nuestra original era conseguir pasar al tomo 1 desde que no estábamos en él, desde el año 82. Nosotros en el 2004, cuando al año de estar reabierto el hipódromo, estamos fuera de todos los grupos. Se consiguió con un trabajo muy importante de José Luis Caldani, bueno, de HRU, pasar al tomo 2. Y ahora, en 10 años, podemos ingresar con 12 carreras al tomo 1. Dos de ellas, de grupo 1, que son el José Pedro Ramírez y el Ciudad de Montevideo. A nuestro entender, nosotros teníamos una idea más ambiciosa, que era pasar con más carreras. Pero, dada las circunstancias y todos los problemas que tuvimos en Francia y cómo está la situación hípica mundial, lo conseguido por Uruguay para nosotros fue una hazaña. Tanto es así que en los congresos la gente se paraba a felicitarnos cuando veía los cartelitos de Uruguay, porque no entendían cómo un país que ellos ni saben dónde está, ahora esté a la altura de los países de Inglaterra, de Estados Unidos, de Francia, y de todos los dueños de la hípica mundial. Otra cosa que es muy importante es que no solamente se consiguió pasar de los 28 clásicos que teníamos, 12 al tomo 1, los otros 16 que están en el tomo 2, que siguen teniendo su misma categoría, podrán ser revisados para el año que viene, con lo cual tenemos fundadas pretensiones de poder pasar varios clásicos más al tomo 1, y en dos o tres años poder llegar a estar con toda la carta clásica en el tomo 1, que sería la culminación de todos estos esforzos. ¿Ese sería el caso del Gran Premio Jockey Club, el Nacional y el Piñagrúa? Sí, sí, hay 16, las pollas de potrillo, el criterio, pero la idea es que en los años que vienen puedan subir de tomo, pero manteniendo su categoría, o sea, si la polla llega a pasar al tomo 1, va a pasar como grupo 1, como es hoy. Hoy, la polla o los clásicos caseros nuestros son Uru, grupo 1, quiere decir que son grupo 1 para nosotros, pero para el mundo son listados. Si conseguimos pasar esas carreras al tomo 1, van a pasar a ser grupo 1 internacionales, que son los dos, como quedó ahora el Ramírez y el Ciudad de Montevideo. ¿Eso no quiere decir que aquellos premios que nosotros consideramos grupo 1 y que en realidad eran listados, vayan a partir del año que viene a tener menos premios? Nada, nada, nada. Ellos, los que no se movieron hacia arriba, quedaron como están, con los mismos premios, con la misma denominación, lo único que nos pidieron fue que en realidad nosotros estábamos en falta, que pusiéramos el sufijo Uru, por ejemplo, se corre mañana la nacional, va a ser Uru, grupo 1. No como ponemos nosotros, que ponemos grupo 1, como si fuera internacional y no es así. ¿Esto a nivel de la hípica en general, qué beneficios le trae a Uruguay? Bueno, al país, en lo que es hípica, lo sube de nivel, va a ser un atractivo mayor para los caballos de la región venir a correr esas carreras porque el que pueda competir o ganar el Ramírez o el Ciudad de Montevideo es lo mismo que haber ganado al nivel del Arco Triunfo o el Derby de Kentucky, lo cual va a atraer caballos y a su vez esos caballos con buen nivel de rating van a mejorar la categoría de las carreras, con lo cual para el futuro nos va a ayudar a subir los clásicos que todavía no subimos. ¿Y qué es lo que hay que hacer para mantenerse aquí en el tomo? Y bueno... Mucho trabajo. Es muy difícil, tenés que tener suerte con los caballos que año a año surjan y tratar de conseguir competir, que ese es el gran problema que tenemos en América porque las distancias son enormes, la burocracia es infernal. Tú en Europa, de Inglaterra a Irlanda, con un pasaporte equino, cruzas como si fueras una persona. Acá tenemos de golpe un plantón de 24 horas en el aeropuerto porque el veterinario está aumentando la siesta o porque la aduana no tiene un papel. Fue el aguasón latinoamericano, este último que estuvieron retenidos un montón de horas. Exactamente, pero Inés, de venir de Argentina a Uruguay, de golpe te comes... Y cuando un caballo está en entrenamiento y lo tenés 15 horas encerrado en un camión con 40 grados, ya prácticamente perdiste la carrera. Entonces, a la gente le cuesta moverse. Además de lo del tomo 1, para el próximo año, ¿qué desafíos hay y cuáles son los nuevos proyectos que se vienen? Bueno, los desafíos, por lo pronto, el 6 de enero va a ser un 6 de enero muy especial porque por primera vez, desde el año 82, quiere decir 30 y pico de años hace que no podíamos, tanto el José Pedro Ramírez como el Ciudad de Montevideo, nace el grupo 1. Y esperamos, porque ya hay algunos sondeos, de que vengan caballos de nivel a competir. Y bueno, y después, otra idea que tenemos también es que podamos, en algún momento, alguno de los clásicos que tenemos en las piedras, como ser el Batalla de las Piedras, poder ponerle el grupo 3. Y en fin, desafíos hay muchísimos, pero tenemos que ir paso a paso. Todas estas victorias que ha tenido Sir Fever desde el 6 de enero hasta ahora, también es algo muy positivo para lo que tiene a ver con la hípica. Y ahora quizás, y ojalá, que gane la triple corona. Exactamente, todos los buenos caballos siempre le hacen bien a la hípica. Estando en Francia, nos preguntaban quién era este caballo que había corrido 9 clásicos y ganado los 9, porque es un caso raro en cualquier país del mundo. O sea que, el bienvenido sea, ojalá tengamos de estos pingos todos los años porque nos va a ayudar a todos. Muchas gracias Pablo Pacenza, presidente de Comisión Hípica. Muchas gracias a ti.